Y ahora le vamos a contar que Fernando Guerra será próximos presidentes de la Cámara de Comercio de la Libertad. Él aseguró que ayudará a las autoridades con propuestas técnicas para solucionar los problemas de la región. Pero espera que del otro lado lo escuchen y asuman compromisos serios. Como Cámara de Comercio y como empresarios estamos dispuestos a sentarnos a trabajar y aportar técnicamente. Es el mensaje que dio el presidente electo de la Cámara de Comercio de la Libertad a todas las autoridades de la región. Fernando Guerra prometió que durante su gestión aportará a la solución de los principales problemas que aquejan a la sociedad. Nosotros como gremio empresarial nos hemos venido pronunciando firmemente ante la falta de comunicación, ante la falta de diálogo y más aún falta de resultados. Creo que no necesitamos una bola mágica para adivinar cómo fueron las cosas. Pero no vamos a desmayar y tampoco nuestra gestión es sembrar esos puentes de comunicación. Es importante desinhibirnos de cualquier egoísmo, protagonismo o falso liderazgo respecto a esta solución y debemos sentarnos a trabajar juntos. Fernando Guerra espera que las autoridades de todos los niveles escuchen las propuestas técnicas de la Cámara de Comercio de la Libertad, porque algunas hacen oídos sordos, incluso en materia de seguridad. Seguridad por impuestos y otras otras iniciativas que nuestro actual presidente Alfonso Medrano se pronunció. No hemos tenido el eco, no hemos tenido el eco. A veces se nos está catalogando como que solamente estamos en contra o destacando lo que no se está haciendo en el gobierno regional. Pero tampoco no es que no estemos diciendo algo que no sea real. Pero tampoco y es la posición nuestra no solamente comentar el problema. Queremos también ser parte de la solución. Nunca nos hemos negado. El presidente electo de la Cámara de Comercio informó a Sol TV que continuará formulando propuestas para reducir la inseguridad ciudadana que aqueja la región. Pero espera compromisos serios del otro lado. Personalmente hice propuestas técnicas basadas en tecnología para que se puedan aplicar y ayudar a la gestión de la Policía Nacional. Es a ellos a quienes debemos respaldar, a quienes debemos potenciar. Y creo que la tecnología es un brazo importante para el desarrollo o para hacer bien y reducir esa brecha de inseguridad que tenemos. Pero no podemos hacerlo solos. Y tampoco podemos ayudar a quien no quiere dejarse ayudar. Y eso tampoco hace que nosotros digamos, bueno, si no quiere, no quiere. Nosotros queremos aportar, pero queremos mesas de diálogo y mesas de trabajo serias. Otro de los retos que se trazó Fernando Guerra es modernizar la Cámara de Comercio de la Libertad. Hoy nos toca cambiar los destinos de nuestra institución. No es que estemos mal, estamos bien, pero queremos que estar mejor, porque la demanda de nuestra sociedad y de nuestro asociado lo pide. Y es ahí donde vamos a comenzar a desarrollar una serie de iniciativas para modernizar nuestra institución. Hemos prometido la Cámara de Comercio de la Libertad 2.0 y eso va a ser una realidad. La tecnología y la innovación va a ser un tema transversal en todos los gremios y en nuestra estrategia de servicios que vamos a desarrollar. En julio será la juramentación de Fernando Guerra como presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad. Estará por dos años al frente de esta institución. Gracias. Gracias.